¡Vacaciones! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vacaciones de verano, tío! ¡Vacaciones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sin morar! En esta época de vacaciones uno aprovecha para disfrutar del descanso en familia, de no levantarse temprano. Al menos que seas como yo, que metes a tu hijo en un campamento de verano. Te tienes que levantar más temprano que cuando lo llegas al colegio. Pero eso es otra cosa. Y también de disfrutar de ese silencio que hay en la casa. Por ejemplo. Hablando de silencio. ¡Hola! Mira, tú sabes que huele a chihuide. Buenísimo. ¡Te quiero! Me encanta el silencio que hay en la casa en vacaciones. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque no es verdad, es que las vacaciones sean merecidas. Porque me perdonan, eso de que Maricruz se tomó unas merecidas vacaciones. Por favor, eso es mentira. O que digan, démosle un merecido aplauso a Daniel Sarkoos. No, no. Me perdonan, pero no. Allí hay algo que no cuadra. Ni todas las vacaciones son merecidas, ni tampoco los aplausos. Mira, para mí la época de vacaciones es la época de la venganza. Sí. Por lo menos las dos se escriben igual. Con la B pequeña, con la B de vendetta. A ver, la venganza viene con el protector solar. Porque uno le pone el protector a sus hijos con la misma hazaña, con la misma rudeza, con la que te lo hicieron a ti de pequeña. Además, fue peor con nosotras, porque a nosotros nos ponían un tipo de crema que era como una pasta, que era como un cemento. Imposible de regar por el cuerpo. Pero la mamá de uno era tan... Que ella hacía que eso, mira, se untara por todas las partes del cuerpo así se levantara la piel. Ajá. Entonces, ¿qué? Nuestros hijos merecen sentir lo que uno vivió. Porque eso a ti te hizo fuerte. Y si tú quieres, claro, si tú quieres que tus hijos sean fuertes y sin pecas, tú le tienes que poner el protector como a ti te lo pusieron. Mira, yo paso todo el año viendo a mi hijo diciendo, deja que estemos en vacaciones, carajito, porque tú veas que te voy a poner el protector solar. Llega el mes de julio y uno disfruta poniéndole todos los protectores que hayan con combinaciones de tres letras. Porque ese es el mejor, ¿no? El que tiene el SPF, el UVB, el UHF, el TBT, el VHS, el TQM, cualquiera de esos. Y si no se vea poner el protector, tú le dices, mira cómo va a quedar si no te vea. ¡Mira cómo va a quedar! Una lagarropita que cambia de piel. Y mira que ahora la tienen fácil porque ahora existen estas camisitas de agua. Pero en nuestra época había que bañarse en la playa con ropa. ¿Y tú sabes lo que pesaba esa ropa? Porque además era ropa que no te quedaba como grande. Entonces era el traje de baño, la ropa, el salvavidas y la cara blanca como Gasparín. Mira, para mí las vacaciones eran muy estresantes cuando yo era chiquita porque me ponían tantas cosas encima que me sentía como un muñeco de nieve pero en la playa. O sea, con arena entre las piernas. O sea, con arena en el traje de baño, con toda la arena de la playa dentro del traje de baño. Horrible. Toda la arena de la playa ahí. Divino. Y eso que en esa época fue que me pusieron ropita porque creían que el sol hacía un poquito de daño pero en la época que nadie sabía que el sol hacía daño a uno que le ponían una tanguita nada más como un varoncito que no había nada que tapar. Y además con ese corte de pelo que te hacían que se usaba en esa época no parecía un niño. O sea, no importa, eras feliz, eras libre, no tenías nada encima. Cuando crecías entonces sí te ponían la parte de arriba que yo la verdad pude haber estado sin parte de arriba como hasta los 23. Que después solucioné eso con un doctor. Porque sí, a mí, a mí se me tardaron en salir. Sí. Mira, pero lo cierto es que una de las cosas que pueden arruinarme las vacaciones es que me pregunte mi esposo. Mira, ¿por qué traes tantas maletas? O la versión. ¿Por qué traes una maleta tan grande? Ay, ¿a ti qué te importa? Pero yo no le respondo así porque no quiero arruinar las vacaciones felices. Siempre hay alguien que pone la mala vibra del viaje y no voy a ser yo. A mí nadie me va a salgañar como la de la mala vibra. Claro, también me pongo a pensar y me encantaría responderle. Mira, ¿tú sabes qué traigo así la maleta así de pesada? Porque cuando tú me pides la tijerita, yo te la tengo. O cuando me pides el caladril para las picadas de mosquitos, yo te lo traigo. O tú sabes que cuando me pides el agua oxigenada, también te lo traigo. Pues sí, mi amor, para tus cortaditas, no te duele la espaldita, yo te traigo tu posa para el dolor muscular. Cuando me pides el cargador del teléfono, también lo traigo en mi maleta. Sí, y cuando pides para escuchar tu música, tú también yo te las traigo. La toalla para la playa, yo también la traje en la maleta gigante que tanto te gusta. Cuando me pides las paletas para jugar porque estás aburrido, yo te traigo las paletitas para que tú puedas con tus amigos. ¿Y tú sabes qué? También te traigo los tobitos, ¿ves? Para que juegues en la guinita cuando te pones pastillado. La máscara que tanto te gusta ver las pescitas, también te la traigo. Y el privy también para cuando ¡Woo! ¡Salvavidas! Claro que lo traje, mi amor, aquí yo tú salvavidas más te lo traje inflado dentro de la maleta. ¡Barre caballito, barre caballito! ¡Ay! Todo está bien, todo está bien, todo el mundo está bien. Como si hubiera mucha gente en la grabación, están bien. Por eso es que los hombres cuando se van de viaje hacen la maleta en cinco minutos y se llevan una maletica así pequeñita porque todo lo que él no se lleva tiene que llevar. Vamos a comparar entre tu billetera y mi maleta. A ver, ¿cuánto de las dos tiene sobrepeso? Vamos a ver cuánta porquería, hablando de porquería, lleva ahí en esa cartera. Esos recibos que tienes ahí guardados. ¿De qué años son? Es más, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no te fijas en la fecha que tiene el preservativo ese que llevas aplastando con tus nalguitas quién sabe desde qué década? ¿Ah? Seguramente está vencido, está caduco. De nada, te va a proteger. Si lo llegas a usar, lo menos que te va a dar es un hijo. Innatural. ¿Y los hombres usarán esa cartera que parece como el hijo de un cojín para las hemorroides? Yo no sé por qué lo... Bueno, en fin, yo no voy a ponerme a criticar su cartera. Ustedes no critiquen mi equipaje. Es que los hombres no entienden por qué uno lleva equipaje con sobrepeso. Y no es porque llevamos ropa y ropa y ropa para nuestras fotos de Instagram. No, no es eso. Es para que cuando regresemos de viaje nadie note que uno tiene el mismo sobrepeso con la maleta. Es una cuestión de dimensión, juego de formas. La verdad, el tamaño de nuestro equipaje es que nos llevamos el tras de baño talla S, el talla M para la mitad de la semana que vamos a pasar fuera y el talla única que es el que vamos a ver el día de regreso. A mí me choca la ropa que viene en talla 1. ¿Me perdonan? Pero a mí me parece una falta de respeto. La talla única, primero que nada, ¿quién es única? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Desde qué etnia es? La talla única o te queda pequeña o te queda grande, ¿no? Porque ya va. ¿Tú esperas que yo soy igual a ella? Claro que no, claro que no, pero me encantaría. Además, ¿qué es ese invento? Eso no tuvo que haber inventado. A las mujeres no. Además, a las mujeres nos encanta definirnos en nuestras biografías, en todas las redes sociales una vez. Emprendedora, guerrera, unicornio. Unicornio, unicornio. Emprendedora, guerrera, unicornio. ¿Qué es un unicornio? Miren las mises, por más que se vean todas iguales en los concursos de belleza, iguales pueden cuerpos, que son flacas, son altas, que miden cada pierna a tres metros y muy antipáticamente, ellas, aunque se ven iguales, se acercan al micrófono y que dicen sus medidas, porque ninguna es igual. Miren, yo le tengo terror a las piezas calla única, porque la única que no le va a quedar es a ti. Lo que en verdad quiere uno son vacaciones únicas. Tú eliges el destino y te metes en internet y eliges el hotel y todo se ve tan lindo, todo se ve tan tranquilo, tan limpiecito. Y uno se crea el cuento de que no hay más nadie en el hotel y uno, ay, yo quiero ir a ese sitio de paz. Pero eso es mentira. Lo cierto es que a ti no te va a pasar eso, porque en el hotel donde tú vas a llegar va a haber un gentío y vas a tener que hacer fila desde que llegas para chequearte el hotel, vas a hacer fila para la tocineta, vas a hacer fila para agarrar la silla de extensión, vas a hacer fila hasta para tomarte una foto. ¿O qué me dicen de la típica foto dando un paseo en la playa a caballos? Eso es mentira. Son unos caballos con unos peinados que ni yo para mis 15 años me lo hice. Caballos elegantes de 3 metros gigantes. Entonces, claro, tú cuando te vas a pedir tu paseo a caballos te dicen, no, esos caballos están ocupados hasta la próxima semana. porque nadie te dice que el caballo lo tienes que reservar tres meses antes. Si, si te pones bruta y se insiste, el caballo que te dan es este. Muy distinto al que se ve en la página web del hotel, ¿no? Y si tienes suerte, lo único vivo que vas a ver en la playa son las algas. Algas. Además, son algas que nunca aparecen en ninguna foto de ningún hotel del mundo. ¡Cobardes! Pero ¿saben qué? Yo lo voy a intentar de nuevo porque yo creo en Dios. Yo me voy a ir de vacaciones porque obviamente me las merezco. Y mientras me voy de vacaciones quiero que pasen varias cosas. Es decir, A, que se suscriban a mi canal. B, no tengo más nada que decir. ¡Ah, no! Que le den like a mis videos. C, que los compartan. Que no sean pichirres, compartir es amor. G, gracias por todas las fotos que me mandaron, enviaron al Instagram para ponerlas aquí y poder compartirlas con ustedes. T, que por favor no exista la talla única que las desaparezcan del universo. H, huí, me voy de vacaciones. ¡Hasta luego! Me voy, me voy, me voy a hacer mi fila de vacaciones. Voy a decir, le voy a mandar fotos de mi fila de, cuando me chequeé en el hotel, mi fila de la tocineta que esa siempre la hago, mi fila del bar. Qué rico. Amo las vacaciones. ¡Vámonos! ¡El fila caballo! ¡Vámonos!